Dura acusación de Kicillof a Milley. El gobierno de Milley hizo lo imposible para que no empezaran las clases. Operativo de seguridad y vallado en el Congreso. Se viene la serie del chavo. Se esperan marchas a favor y en contra. Comparamos los precios de los huevos de Pascua. Industriales buscan apoyo en la corte. Y vamos a una cooperación pero lejos del co-gobierno. Dice Ritondo que negó una fusión del PRO en el Congreso. Esos son los titulares del día de hoy. El agro apoyó el DNU en la corte. Y como siempre y a partir de este año. Arrancamos leyendo los titulares de las noticias. Para que usted vea donde está parada ahora la televisión. La televisión argentina y los noticieros y los medios hegemónicos. Está dividida. Algunos se meten con hacer el chavo. Otros con los precios de huevos de Pascua. Y después los otros 4 o 5 canales centrales. Hablando sobre el operativo de seguridad para la asamblea. Para la apertura de sesiones ordinarias. Que va a ocurrir el día de hoy. En un horario inédito. A partir de las 21 horas. Tendremos al presidente. A Javier Milei. Hablándonos a todos los argentinos y argentinas. Habrá cadena nacional. Habrá gritos de viva la libertad carajo. Y generando para mí una falsa expectativa. Dicen que habrá anuncios. Qué novedad, ¿no? Por lo general el presidente o la presidenta de turno. Cuando abren las sesiones. Planean y hacen una planificación anual de lo que vendrá. Y en este caso. Como en todas las anteriores primeras sesiones. De primeros mandatos de presidentes o presidentas. Por lo general se viene no solo a la planificación anual. Sino un poco de la que es lo que tiene en mente el presidente de turno de su mandato. De los cuatro años que se vienen por delante. Un presidente que viene de tener una inflación del 20,6% en enero. Estiman un 15% ahora en febrero. Y para marzo dicen que baja a una cifra, ¿no? Claro. ¿Cómo no va a bajar si la gente no consume? Uno dice, bueno, eso ya lo escuché 25.000 veces. Pero digo, ¿cómo alguien se puede jactar? Ese es uno de los problemas que tenemos ahora. Que nuestros dirigentes, que nuestro presidente, se jacta. Dice que 15 es un numerazo. Dice que 20 evitó la hiperinflación. Digo, ¿cómo podemos nosotros creer realmente que la inflación bajó? La inflación no bajó. Porque cuando a vos te dejan de subir el sueldo, te dejan de asistirte de alguna manera vía subsidios, ya sean luz, gas, transporte. Y tu sueldo sigue igual. No hay manera de que vos puedas llegar a consumir y a pagar todo eso. Entonces, tu consumo baja automáticamente. Y entonces, claro, yo no puedo vender la Paso de los Toros y no la voy a subir, pero tampoco la voy a bajar, porque no puedo venderla más barato. Yo la vendo mil pesos, la Paso de los Toros y la compro 800. No puedo venderla más barato. Entonces, el que pueda pagar la Paso de los Toros mil pesos, bienvenido y bienvenida mi ganancia. Pero no puedo venderlo más barato que mil pesos. Y esto va a salir mil pesos. Y yo sigo cobrando mil pesos. Entonces, no puedo comprar la Paso de los Toros. Entonces, no hay consumo. Claro. Te dicen que no hay inflación, pero nadie está consumiendo absolutamente nada. O sea, no es que acá vos vas a 11 y las calles están... Yo vengo de 11 recién. Estuvimos reunidos primero con Luis de Lía y después con los delegados del carnaval porteño. No, no en conjunto. Todavía no, no se me alarmen. Primero con Luis de Lía. Se iba a una reunión importante, diplomática. Y después me junté con los delegados del carnaval porteño. Por otro tema, acaba de finalizar el carnaval, lo mencionábamos recién. ¿Qué veía en 11 yo? Nos juntamos cerca de Porreón 19, ahí por La Perlita, con los delegados y con Luis, unas cuadras antes en Café Los Angelitos. Cerca de donde va a ser hoy el centro de la cena. Y es raro no ver gente en 11. Pero no había gente en 11. No hay consumo. En los bares, ¿dónde estábamos? Estábamos semivacíos. Muchos turistas. Sí, había mucho turista. Que eso puede llegar a equilibrar la balanza del sector gastronómico. Pero hablábamos con el dueño de La Perlita, por ejemplo. Y que está constantemente, ahí tiene precios populares en sus platos y en sus comidas y en su desayuno. Y nos decía esto, que está muy difícil, muy difícil. Que si no fuera por el turismo en estos momentos habría muchos bares y lugares que estarían cerrando. Entonces, mi ley se va a jactar seguramente de la baja de la inflación, de que evitó la hiperinflación, de que el dólar está bajando y que trae las nuevas leyes que Dios le encomienda para que la Argentina vuelva a ser grande. Como dice Donald Trump de Estados Unidos, make America great again. Acá, lloreándole a Reor, quieren make Argentina great again. O sea, en inglés, encima, encima en inglés. Cada uno está aquí, cada uno así para allá como puede. Pero digo, este es un montón. Es un montón, mi ley se burla. Bueno, volvamos a los mil pesos, la paso a los toros, que me parece que es fundamental que podamos entender esto y que no creamos, porque nos van a decir que bajó la inflación. Y no bajó la inflación. Se sostuvieron los precios en un nivel extraordinario, en alza, absoluta. Cuando siempre nos han dicho que el marcador de nuestra vida diaria era el dólar, ¿no? Y que si el dólar blue subía, subía todo y se iba todo al carajo, y que el dólar oficial... Ahora de repente tenemos el blue a mil cuarenta, el oficial a ochocientos sesenta y uno con cincuenta. Digo, y todo sube, y sube, y ahora viene y no sube a la prepa, a los colegios públicos. Pero, bueno, entonces llega el techo, donde la gente ya no puede consumir, no hay consumo, no podés comprar, no podés, tenés que cortar porque tenés cien mil pesos para comprar, y vas a poder comprar lo que tenés y ya se acabó ahí, y el otro no lo va a poder tampoco vender. Y entonces, claro, si a él no le suben el precio, él no va a subir, pero no lo va a bajar, no va a bajar. Y acá, bajar la inflación, no es que haya nueve puntos de inflación, porque eso sigue subiendo, eso es que vas a seguir pagando más caro, y a vos tu sueldo no te va a aumentar, no te va a aumentar ni proporcionalmente, ni nada, no, súbelo el sueldo. Ahora vienen con que a los jubilados, los tuvieron cuatro meses a los jubilados en vilo, cobrando ciento cincuenta lucas, diciéndole que eran lo más rico de los pobres, una cosa de loco. Y se va a quedar ahí, y tu sueldo se queda ahí, y la paso de los toros se queda ahí, y no vamos a tener para dónde salir. Y en la tele te van a decir que la inflación baja. ¿Cómo es que baja la inflación cuando suben los precios? Es algo que solamente en el mundo Miley, en el mundo de la comunicación hegemónica, se puede comprender. Ahora, ¿qué hacemos nosotros ante esta situación? Qué buena pregunta. Porque vinieron por los planes finalmente. Acá si hacemos un seguimiento de lo que venimos diciendo mes a mes, dijimos que iba a pasar esto. Dijimos que en marzo iban a venir por los planes, y en abril van a venir por los cobros. Y está sucediendo eso. Y sucedió, y llegó, y llegó esta semana, y ya quedó casi en el olvido de que otra vez le están mintiendo a la gente. Y acá nos cansamos de explicar una y otra vez, y vamos a seguir explicándolo, que si hay alguien que cobra justamente, son los beneficiarios de los planes sociales, de los potencial trabajo, de los procrear, de los progresar, de los educar, de todos esos planes que tenían, hasta ahora, un sistema de validación casi perfecto, le diría. Y algunos me van a decir, no, porque están los que se fueron de viaje, porque, bueno, habría que chequear bien a dónde que se fueron de viaje y por qué, y de última ya están dados de baja, si estaban mal asignados. Después van a venir otros que están diciendo, no, pero había concejales, claro, hubo elecciones en noviembre, asumieron en diciembre, ¿y cuándo salieron a decir que había funcionarios cobrando el plan potencia de trabajo? Después de diciembre. Y porque seguramente alguno habrá asumido un trabajo, en blanco, como concejal o como lo que sea, y vos, y vos, para que sepas, vos si cobras el plan, tampoco podés renunciar, decir, che, hola, mirá, yo no quiero cobrar más el plan. No, hermano, vos te lo merecés. ¿Por qué te lo merecés? Pues ya hicimos todo el chequeo de validación, porque ahora esto está validado con la FIP, con la ANSEE, con los dominios que vos tenés, con el sector automotor, todo, todo. Si vos tenés un auto en 2015, no lo podés cobrar. Y no lo podía cobrar antes ni lo podía cobrar ahora. Si vos tenés un trabajo en blanco, no lo podés cobrar. Ahora, si vos entraste al plan potencia de trabajo y no tenías trabajo, porque pasaste un sistema de validaciones que era extremo aparte. Yo se lo digo por conocimiento de primera mano. De primera mano tenía una compañera que era divorciada con una hija desempleada, pero compartía con su ex marido una camioneta del año 2014. Tenía ocho años de antigüedad la camioneta, que tampoco era de ella, de la compañera, y que alquilaba sola, como le digo, divorciada con una hija. Bueno, no se le pudo asignar el plan porque tenía una camioneta, no tenía ni una casa, nada su nombre. Solo una camioneta a su nombre, o a nombre compartido, no sé si tenía, pero una camioneta a su nombre del año 2014. Y no pudo ingresar al plan potencia de trabajo. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué dice que no? Porque esto en realidad, los intermediarios, que el intermediario es la chota. Si había alguien que se lo merecía, y se lo merece en ese momento, es esa persona, esa persona que tuvo que seguir sosteniendo su vida sin la ayuda del Estado cuando tenía a alguien a su izquierda y a su derecha en la misma situación que por ahí, al no tener la camioneta, pudieron acceder al plan potencia de trabajo. ¿Por qué otra vez digo esto? Porque no es que hay intermediarios, no es que alguien acá decidía, no es que Tito Oficina, o Luis de Lía, o Emilio Pérsico decidía dáselo a esa persona porque sí y a esa persona porque no. No, 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 no. El Estado, con todo este sistema de validación, decidía. El Estado era el que decidía quién se lo asignaba. El Estado era a quien le abría a las personas que el Estado consideraba porque pasaban estas validaciones, que eran muchas. No podías tener tampoco otro plan. Solo podías cobrar a guache. Si vos te cobrabas el Progresar, alguno de esos otros, no podías cobrar tampoco el potencial de trabajo. Bueno, el Estado, una vez que te validaba a vos, te abría a vos una cuenta, a tu nombre en el Banco Nación, y te mandaban una tarjeta a la dirección que vos ponías en la aplicación, que descargabas en tu celular, con tu número de teléfono, que lo validabas con tu DNI, y en la dirección de tu DNI mandaban la tarjeta. Y saben bien, y si no lo saben, te abren la cuenta, pero para la aplicación BNA+, que es la que se utiliza para todos los usuarios del Banco Nación, es el dato biométrico. Y si tus datos biométricos no coinciden con el del DNI, no podés tener. Entonces, digo, hay un montón de cuestiones alrededor de esto que nunca se dijeron, porque los intermediarios no sucedieron. A lo sumo se fueron a buscar a los referentes sociales, de las organizaciones sociales y barriales, para preguntarles, Che, vos que estás en el territorio, y yo que soy, Javier Milei, Alberto Fernández, Florencio Randazzo, Carolina Stanley, toda gente que vive en Puerto Madero, en Belgrano, digo, vos que conoces La Matanza, 3 de Febrero, Morón, Urlingam, los barrios, las villas de Capital Federal, vos que conoces ahí, me manda el listado de gente que cumpla con estos requisitos, yo los estoy buscando, pero los estoy buscando por Internet, y yo sé que no todo el mundo tiene acceso a Internet, que quizás el sistema es medio engorroso. Entonces, vos que conocés, yo quiero ayudar a la gente, porque a esta gente no les llego. Vos que sabés y conocés el barrio, ¿me traés nombres de gente? Que no significaba que esos nombres de gente fueran a entrar, porque esos nombres de gente tenían que pasar estos sistemas de avaliación. Por eso les cuento la historia particular y personal de esta compañera, que no ingresó al Plan Potencia, porque era una de las personas que lo necesitaba, pero que en el sistema de avaliación así no lo permitió. Por eso es muy importante que nosotros, esto que hacemos acá, de contar que la PASO de los Toros sale mil pesos, que el Plan Potencia de Trabajo no tenía intermediarios, a lo sumo tenía facilitadores, que era alguien que acercaba tu nombre al Estado Nacional, y el Estado Nacional consideraba ácido. Lo mismo que va a suceder ahora, de hecho, lo que está haciendo Milley ahora con estos dos nuevos planes, es chorear el laburo realizado. Pero, mientras siga la gente cobrando, más allá del nombre que le quieran poner, a nosotros, como dirigentes sociales y barriales, no nos importa, y parafraseando a cuño, nos chupa un huevo. Porque la verdad que no nos importa a nosotros, si lo está cobrando y se llama Potenciar, o se llama Osutti, o Fone, o Brodka, o lo que sea, llámenlo como quieran al Plan Maga, Make Argentina Great Again, llámenlo así, no me importa. ¿Se lo van a dar a esa gente que ya estaba? Gracias. Es lo único que hicimos nosotros. No hicimos nada más. Así que, mientras sigan sosteniendo la contención hacia la barriada, se lo agradecemos corazón, ustedes vendan, digan lo que quieran para afuera, nosotros vamos a contarles cómo son las cosas de verdad, nos vamos a correr de la agenda, porque el Plan Potenciar ya duró media hora en la tele, nosotros hoy le dedicamos esta parte a eso, y a la inflación, por supuesto, porque que no te hagan creer que baja la inflación. Si es positivo, no baja nada. No baja nada. Suben todos los precios menos tu salario. Así que, señoras y señores, añorando tiempos viejos, caminando por la plaza del Congreso, hoy vamos a ir hasta las 17 horas con Emiliano García Blaya, con Giselle Muñoz. Mi nombre es Felipe Ficina, esto Conjura Rebelde, nos opera Diana Álvarez, y vamos. Amén.